Hoy temprano la Cámara de Diputados resolvió pedir al Ministerio de Ganadería que declare la emergencia agropecuaria en varios departamentos. Esta es una iniciativa del diputado Mario Colman y contempla al suroeste del país los departamentos de Colonia, Flores, Florida, Río Negro, San José y Soriano. En el caso de que se declare la emergencia, este sería el tercer año consecutivo en el que el gobierno debe tomar medidas para aliviar a los productores por esta situación. Para hablar de este y otros temas ya recibimos en Desayunos Informales a Juan Ignacio Bufa, Subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bienvenido, muchas gracias. Buenos días, la verdad que gran gusto estar con ustedes. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿ya resolvieron qué van a hacer con el tema del pedido de diputados? A ver, el monitoreo permanente de la situación climática, esa es una tarea que todos los días el Ministerio hace. Como bien un poco tú mencionabas en la introducción, este es el tercer año que estamos atravesando una situación compleja en términos de falta de agua. El Ministerio está convocando a la Comisión de Emergencia. Normalmente el Ministerio siempre recibe exhortos de esta naturaleza por parte de diferentes actores que están desparramados en el territorio, que recogen un poco la problemática que están sintiendo en cada una de las puntas del país. El Ministerio para declarar de emergencia tiene que citar a la Comisión de Emergencia, que es una comisión que está integrada por el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Economía y NUMED, y técnicos vinculados a estas instituciones, donde a partir de poner elementos objetivos arriba de la mesa, se define y se decide tomar la emergencia climática. Estamos citando la comisión para estos días, para discutir un poco todos estos parámetros. Indudablemente venimos transitando un déficit hídrico importante en alguna zona del país. Sureste del país es una zona que está complicada, en un momento que es complicado. La falta de agua en este momento en esta zona afecta obviamente a todo lo que es cultivo, afecta obviamente a todo lo que es la lechería. Por lo tanto, bueno, vamos a poner arriba de la mesa todo eso y vamos a analizar la eventualidad de declarar emergencia climática. ¿Qué habilita la emergencia climática? Habilita que el Ministerio utilice una serie de recursos que tiene en el marco del Fondo de la Emergencia Climática para dar asistencia a los productores. Y en este sentido hay que ser muy claro, pero esta asistencia siempre es de carácter paliativo en una situación de seca. Una situación de seca afecta mucho en los sistemas de producción, afecta mucho, sobre todo en el momento, pero también con efectos retardados en el tiempo. Entonces, habilitaremos un poco el uso de estos recursos y los próximos pasos estarán definidos en los próximos días con la comisión de emergencia. Hablábamos de que es el tercer año de esta situación. ¿Hay algo que se puede hacer para prever estas situaciones, para llegar a tiempo? Sí, hay algo que estamos haciendo para prever estas situaciones. Acá hay dos o tres medidas que son interesantes poner arriba de la mesa. Primero, el Ministerio está llevando adelante un proyecto para asistir a más de 700 productores con soluciones de agua. Ese proyecto viene caminando y viene dando solución. Por otro lado, generar soluciones en el tema agua exige inversiones. Y ahí me parece que hay una serie de productos generados por el Banco República para financiar alguna solución de este tipo. Voy a poner un ejemplo. Financiar un pozo de agua, vamos a ponerle un número global, 15.000 dólares. Bueno, una línea de crédito que se puede financiar a 10 años, con dos años de gracia, para poder dar de alguna manera soluciones estructurales. Otra cosa que estamos haciendo es la promoción en este tipo de inversiones. Para los productores chiquitos que tributan IMEBA, que es un mecanismo de tributación del agro, que son los más chiquititos, bueno, si hay un productor que invierte en agua, puede descontar todo el IVA de esa inversión, más un 10% de inversión, a sola firma el Ministerio de Ganadería. Para proyectos más grandes, la Comable, el mecanismo de promoción de inversiones, también ahí tenemos más de 600 proyectos presentados desde el 2020 hasta la fecha vinculados al agro, donde, perdón, 1.200 proyectos y la gran mayoría vinculados a soluciones de agua, donde, bueno, tienen algunos beneficios fiscales esos proyectos. Entonces, hay cosas para hacer en el marco de una emergencia. Esas cosas que se hacen en el marco de una emergencia tienen efectos que son limitados en los productores. Nosotros generamos líneas de crédito a tasas subsidiadas, generamos la ayuda con ración o la ayuda con fardos, que se está dando en este momento en algunas zonas del país. Pero, sobre todo, me parece que hay que insistir en este trabajo más de corte estructural y generarle las herramientas a los productores. Y ahí es importantísimo el rol del plan agropecuario en las actividades de extensión y docencia de cómo implementar esas medidas de corte más estructurales en las empresas. Por ejemplo, un pozo, que fue una de las alternativas que manejabas para anticiparse a la situación, ¿te soluciona el problema en un momento así de déficit hídrico o te da algunas semanas de plazo porque después se termina afectando el agua? Un pozo de agua soluciona algunos problemas, que es el agua para el ganado, por ejemplo. Avanzar en otras soluciones mucho más estructurales implicaría entrar en esquemas de riego que también entran en estos paraguas. Ahora, tampoco podemos pretender que todo el país esté tapizado de equipos de riego. Los equipos de riego o las soluciones de riego están circuncritas a cierta área de la empresa. A ver, cuando hablamos de adaptación al cambio climático en el sector agropecuario, lo primero que hay que entender es que la cosa más importante que los productores tienen que hacer y hacen es adaptarse al clima de hoy. O sea, ajustar sus sistemas de producción, ajustar lo que hacen en el campo para que cuando ocurran estas situaciones no tenga tanto impacto. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si sistemáticamente todos los veranos tenemos falta de agua, bueno, armemos un sistema de producción, armemos las cosas que tenemos que hacer en el campo para que en el verano tengamos menos ganado. Entonces, eso es quizás una medida que es de proceso, que es difícil de decir, bueno, acá está el paquete, pero quizás es de las más importantes para poder minimizar los efectos que tienen estos recurrentes estreses climáticos que estamos asistiendo. Se me ocurre una pregunta en línea con lo que estás planteando ahora que está vinculada a cómo aprovecha Uruguay el agua dulce, porque aquí conviven dos escenarios. Uno, de manera alternada, pero conviven. Uno es que tenemos inundaciones de manera regular donde terminamos tirando agua dulce al océano. Y otro es el de las sequías donde las tierras se secan y queda dañado el sector agro en general. Entonces, ¿Uruguay tiene colmada su capacidad para almacenar agua dulce en periodos de inundaciones y irla capitalizando en momentos de sequía? Claramente estás planteando un tema o un aspecto que es importante. O sea, nosotros estamos desperdiciando agua dulce y en ese sentido con una iniciativa legislativa de la anterior administración, que es una ley de riego. Nosotros estamos trabajando en ajustar y reglamentar algunos artículos de esa ley para poder potenciar ese instrumento. Ese es un desafío de largo plazo que obviamente lo más importante que hay ya es el marco jurídico. Tenemos que ir ajustándolo para que ese marco jurídico en definitiva se transforme en realidad a nivel del terreno. Y en eso también estamos trabajando. ¿Al día de hoy no aprovechamos nada? No, se aprovecha 4 o 5% del agua, estimaciones. A ver, el tipo de... Pero eso necesita parte de una ley, una infraestructura. Exactamente. ¿Qué infraestructura es la inversión? La ley de riego implica generar algunas figuras jurídicas que permiten canalizar algunas inversiones para, por ejemplo, generar reservorios multiprediales y demás. Ahí hay que generar una serie de ajustes normativos todavía para que eso se cristalice. Pero el punto es bien interesante. O sea, exportar alimento en definitiva es exportar agua. O sea, cuando uno produce alimento, en definitiva, lo que está haciendo es trasladando agua en clave de poroto de soja o en clave de kilo de carne al resto del mundo. Por lo tanto, ese trabajo y esa línea, digamos, de gestionar de manera mucho más eficiente lo que es el agua dulce, es una línea que el país, digamos, la está transitando, la va a seguir transitando y generar los cambios implica desde cambio de normativa hasta mucha inversión asociada a estos aspectos. ¿Y cuándo la podríamos ver concretada? Se está concretando, digamos. Cuando un productor, por ejemplo, hace, a través de algunos de los mecanismos que acabo de mencionar, invierte y tiene un sistema de riego en el campo, de alguna manera la estamos aprovechando. A nivel normativo, insisto, todavía tenemos algunos aspectos para ajustar de esa ley que, en definitiva, se trasladen a lo que es la realidad del campo. Pero no hay fijado un objetivo de, eventualmente, terminar la administración con un 20% de utilización del agua dulce que tiene, por ejemplo, por citar un número. Está buena la pregunta, ese objetivo concreto no está definido con un número dado. A ver, lo que sí tenemos es un conjunto de instrumentos que nos permiten que la tendencia sea a ir reservando cada vez más agua o ir utilizando cada vez más agua. Me quedó una duda respecto a la implementación de la ley de riego, si la ley tenía algunos problemas que hay que ajustar o si faltaba también, digamos, bajar de la ley a otro tipo de regulación que todavía no se ha aplicado para que la ley llegue con los efectos que se buscaba. Como toda ley es un instrumento que es perfectible, digamos, pero en el marco de la actual ley existen algunos aspectos que, a través de reglamentaciones o de decreto, es lo que estamos aterrizando hoy en día. Bien. El tema del aprovechamiento de agua dulce nos lleva también a la conservación de los cursos de agua que tenemos y a esta noticia de ayer en la cual el Ministerio de Ambiente le puso una multa a UPM a raíz de unas actuaciones en las cuales participó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca porque fue la Dirección General de Servicios Agrícolas la que analizó y finalmente constató que en el vivero se usaban, el vivero de UPM, productos que no están habilitados, están habilitados para otros usos pero no para usos en viveros. ¿Qué balance saca de este tema? Luego de muchas denuncias de los vecinos de que el Arroyo Santana se estaba contaminando. A ver, son varios aspectos de tu pregunta. Voy a aprovechar tu pregunta para un aspecto bien general. Acá tenemos un sistema de registros del uso agroquímico. O sea, cada agroquímico que se utiliza en el país pasa a un exhaustivo análisis toxicológico de cómo se puede aplicar que nos asegura a toda la población de que ese agroquímico, en términos de que se use correctamente, no impacta en el ambiente o impacta lo mínimo posible. Y ese proceso lo realiza el Servicio Agrícola y es realizado para todos los agroquímicos que nosotros utilizamos en el país. ¿Qué pasó con el ejemplo concreto de esta empresa? Lo que sucedió es que estaba usando productos que están registrados en el país, pero que no están de alguna manera habilitados para el uso específico en viveros. O sea, pasaron todos los análisis toxicológicos y demás, pero no se generó un procedimiento administrativo y documental, sobre todo, que en definitiva es el procedimiento que hay que hacer, que no estaba cumplido. Bueno, constatado eso, el Ministerio de Ganadería inició las actuaciones que le corresponden bajo en el marco de sus competencias y Ambiente habrá hecho lo propio. Ambiente también se ocupó de los efluentes. Exactamente. En ese sentido, nosotros estamos en pleno proceso administrativo, digamos, se le dio vista a la empresa, pero claramente se constató una falta en el uso de esos agroquímicos que, insisto, estaban registrados, o sea, con todos los análisis pertinentes hechos, pero que no estaba cumplido ese proceso administrativo documental para que se habilite. Y en esto hay que ser muy riguroso, digamos. En este sentido, cuando el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca registra y, en definitiva, habilita el uso de un agroquímico, no se puede dejar de que, por más que lo usemos para un producto, con el ejemplo del pepino que tú decías, dejarlo usar para otro. Todo esto tiene que estar con un fuerte respaldo documental para que nos asegure, en definitiva, seguir produciendo alimentos de la manera más inocua. Y esa es la segunda parte. La tercera parte de tu pregunta es, digamos, el trabajo que está haciendo Servicios Agrícolas en otras áreas, digamos. Por ejemplo, hay análisis bien interesantes de la degradación de agroquímicos en las zonas buffer que hay antes de llegar a los ríos. Y estamos constatando, por ejemplo, que la velocidad de degradación de esos agroquímicos es mucho más rápida que en otros lugares del mundo por algunas características intrínsecas que tiene el Uruguay. Fijemos a la gente que es la zona bafa. Ah, la zona bafa es la zona que está ocupando una zona sin acción de producción entre el curso de agua y la producción netamente. Bueno, ahí se está constatando de que se degradan, por lo tanto, no están llegando a los cursos de agua productos que puedan afectarlo. La otra cosa que también es interesante analizar es que cuando vemos, por ejemplo, cianobacterias, que es un tema que claramente no es recurrente y demás, bueno, las condiciones predisponentes para que esto suceda, obviamente la acción humana tiene un efecto y sobre todo las acciones vinculadas a lo que son las ciudades y grandes centros de producción de materia orgánica. Pero cuando uno analiza, por ejemplo, en zonas donde no hay acción humana, o sea, donde tenemos campo natural, donde tenemos monte, también ahí estamos constatando de que se dan condiciones predisponentes para la ocurrencia de cianobacterias. ¿Qué quiere decir esto? Que la propia dinámica natural genera nutrientes en el agua que le permiten crecer a estas algas junto con la temperatura. Entonces, el tema me parece que es un tema que es complejo, que es multidimensional, que no tenemos que eludir las cosas que nosotros tenemos que hacer para minimizar los efectos, pero que a veces se dan condiciones, y notan a veces, se dan condiciones naturales que hacen que se genere este tipo de problema naturalmente. Por lo tanto, para no minimizar o no reducir la discusión a aparece esto porque alguien hace mal las cosas, me parece que está bueno poner estos temas arriba de la mesa, que es un trabajo que está haciendo muy fuerte Servicios Agrícolas, que es una unidad ejecutora del Ministerio o un área del Ministerio que tiene muchas cosas para contar de las cosas buenas que estamos haciendo para seguir produciendo alimento. Insisto, de la manera que el mundo nos quiere comprar. Entiendo el punto. También es verdad que si hay condiciones naturales que pueden llevar a que naturalmente justamente se generen cianobacterias o este tipo de fenómenos, obviamente hay que tener más cuidado todavía por parte de los actores que sí pueden hacer algo al respecto y seguir las... Es la primera vez que UPM... Perdón, que algo ocurra naturalmente no elude la responsabilidad de las acciones que tenemos que hacer para mitigar los efectos. ¿Es la primera vez que pasa esto con el vivero de UPM o ya veo otros señalamientos por el estilo? A ver, los antecedentes es la primera vez, en el caso del Ministerio de Ganadería para este caso en particular, es la primera intervención que nosotros hacemos asociados al uso agroquímico. Ahora, la resolución del Ministerio de Ambiente, entiendo que son ministerios distintos y que sea... ¿Se podría contestar lo de ganadería a duras penas? No me pongan a contestar lo de otro ministerio. No, no, pero ustedes pusieron el foco en el uso de productos no habilitados para viveros, sí habilitados para otros productos en el vivero. Por eso, Ambiente puso el foco en los efluentes que corrían hacia el Arroyo Santana o hacia una cañada que desemboca en el Arroyo Santana. Perdón, Nico, que interrumpí. Pero ahí creo que la resolución del Ministerio, lo que a mí me resulta grave en el sentido es que dice que UPM había asegurado que no había vertidos directos y se constató que sí lo sabía. Por lo cual, entonces, bueno, hay un tema ahí de si uno puede confiar en la información que da la empresa, ¿no? Bueno, habrá que consultar el ambiente en ese aspecto. El Ministerio de Ganadería no... A ver, el Ministerio de Ganadería tiene que actuar en el marco de sus competencias. En definitiva, nosotros lo que analizamos... ¿La fiscalización cómo es? ¿Perdón? La fiscalización de que esas cosas justamente no... Acá hay un mecanismo que opera, hay un mecanismo de denuncia al Ministerio. El Ministerio cuando denuncia tiene un plazo establecido para dar respuesta a esas denuncias, donde asisten técnicos y analizan la situación in situ de lo que se está denunciando y en virtud de eso se genera un procedimiento administrativo. ¿Solo antes denuncias? Es decir, ¿no hay controles...? No, a ver, nosotros tenemos el Ministerio de Ganadería, un ministerio que está desparramado a lo largo y ancho del país y tenemos funcionarios de las diferentes unidades ejecutoras en todos lados. Por lo tanto, estamos permanentemente recorriendo el país y estamos haciendo, además del trabajo recurrente, las tareas inspectivas que nos corresponden a nosotros. Ahora, ¿cuál es la visión política de esto que ocurrió? Porque el tema ambiental es muy sensible para UPM en general, lo ha sido desde el principio del proceso, no es cualquier empresa y la discusión de si estaba registrado y lo estaban usando para otra cosa suena como muy burocrática, pero en el fondo tenés una empresa que es muy importante para el país, donde tiene un componente importante en lo ambiental en parte de la discusión pública y es muy sensible y bueno, que no estaría respetando lo que está dado, ya sea entra por ambiente, entra por el Ministerio de Ganadería, pero digamos, el gobierno es uno solo. El tema ambiental es sensible al gobierno y a la gente, digamos, antes que cualquier empresa. Entonces, digamos, acá esto no es más y menos importante porque sea UPM o Pepito, entonces... No, bueno, pero sí por el tamaño, ¿no? A ver, evidentemente, cuanto más envergadura tiene una iniciativa privada y como toda iniciativa genera cierta afectación al ambiente, obviamente, digamos, si ocurre un problema, mayor amplificación tendrá. Ahí, digamos, dar la seguridad de que tanto el Ministerio de Ganadería, y voy a hablar por el Ministerio de Ganadería que es lo que me corresponde, nosotros estamos en un proceso de monitoreo permanente de esta inversión, del trabajo que nosotros hacemos recurrentemente con las forestales, con los agrícolas, con todo. Además, el Ministerio de Ganadería participa de lo que es la iniciativa Río Negro, que es una iniciativa complementaria al análisis de base que está haciendo el Ministerio de Ambiente, que complementa algunos análisis que el Ministerio de Ganadería hace recurrentemente. En ese sentido, nosotros tenemos un monitoreo general, pero también tenemos acciones en particular en la zona circunstancia donde esta planta se va a establecer. Que esto pase, creo que no es bueno para nadie, no es bueno para nosotros, porque tenemos que velar de que este tipo de cosas no ocurran, por más que sea un proceso administrativo burocrático, y creo que para la empresa tampoco es positivo. Ahora, antes... Acá decide hacerlo, porque debe tener claro que las sustancias que está utilizando no están registradas para el uso que le está dando, ¿no? No me pregunten motivaciones de la empresa, porque las motivaciones por qué hace las cosas la empresa. Ahora, ante esta doble constatación de irregularidades o de incumplimientos, Ambiente sanciona, pone una multa, ustedes, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, le dijo a la empresa, no, regularicen, pero no la multaron. ¿Hay un doble criterio? No, no, no hay ningún doble criterio. Esto que se cometió una falta, o sea, el Ministerio de Ganadería va a sancionar a la empresa porque se cometió una falta, exactamente. ¿De qué manera económica? A ver, estamos en pleno proceso administrativo, está claro que está contratada la falta, tenemos que esperar que se dé el proceso para ver de qué manera, pero se va a sancionar a la empresa como corresponde. Así que habrá otra sanción aparte de la que ya estableció también. Más allá de que regularicen la situación. Aunque la regularizan, igual la... A ver, eso lo tiene que regularizar, evidentemente. O sea, no hay flexibilización al respecto. ¿Y está definido algún mecanismo, o cuál sería ese mecanismo de sanciones ante la reiteración de faltas por parte del PME? ¿Cómo sería? Evidentemente, cuando hay una falta que es primaria, digamos, tiene una cierta consideración, a la medida que esa falta se empieza a cometer recurrentemente... O otras. O otras faltas, claro. Eso se genera, genera un antecedente que es ponderado después en la eventual penalización de la empresa. ¿Y las penalizaciones previstas solo están dentro del ámbito económico o hay algún otro tipo de mecanismo de sanción? Ahí tenemos mecanismos que son económicos, por un lado, multas, dicho llanamente, y básicamente sobre ese aspecto se recuesta nuestro esquema sancionatorio, el esquema de multas. Para algunos casos en particular, obviamente puede existir la suspensión de algunas acciones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo capaz que más claro. Si nosotros tenemos un exportador que no está cumpliendo, por ejemplo, con nuestro protocolo de soja, como ya ha sucedido en esta administración, la exportación no sale. ¿Y ahora no estamos en ese escenario de trascender la multa por parte del Ministerio, digo, pensando en la sanción que planea ponerle a UPM? Trascender la multa, no te entiendo la pregunta. Trascender lo económico y eventualmente llegar a un escenario donde se le tranque alguna de las tareas que realiza. A ver, esta falta de UPM es primaria, por lo tanto, va a ser considerada. O sea, no podemos tener una discriminación de cómo tratamos a los diferentes actores en virtud de la falta que cometen. En este caso, es primaria. Ahora, yendo a lo conceptual, porque esta argumentación que hace UPM de que los productos están habilitados para el uso de hortifrutícola, le falta solo la habilitación para viveros, me parece importante para la gente que no está en el tema, recuerdo haber hace muchos años entrevistado a un profesor, que ahora no me viene el nombre, de la Facultad de Agronomía sobre este tema, sobre el uso de plaguicidas, fitosanitarios, agroquímicos, y justamente el tema de que cada uso se respete para qué está determinado, porque los técnicos para cada producto fijan una cantidad, dos tiempos. De dosis, tiempo de espera. Exacto, ¿no? Y uno de los problemas que tenía en aquel momento Uruguay, que fue hace muchos años que yo hice esa investigación, un artículo, decía, bueno, hay muchos productos que se usan ojímetro porque no están en la etiqueta, el que compra para frutillas, como no está para frutillas, agarra el de las manzanas y le echa lo que le parece. Uruguay ha hecho un recorrido en estos últimos años bastante positivo en ese sentido, se ha hecho mucho camino. Hay que respetarlo, porque si no, esa argumentación de está habilitado para esto y yo lo uso, es justamente lo que nos llevó a tener problemas importantes antes. No, a ver, si una norma existe, es porque en definitiva se definió de que esa norma es pertinente. Por lo tanto, por más que un producto esté registrado y haya cumplido todos los análisis químicos, toxicológicos, si hay una norma que exige que esté habilitado para el uso en todas las especies, es porque esa norma es pertinente. Y si esta administración no la ha sacado, es porque entiende que esa norma es pertinente y por lo tanto hay que cumplirla. Bien, vuelvo al tema del déficit hídrico, porque me había quedado pendiente una consulta. Ustedes decían, se van a reunir esta semana, en función del monitoreo de la situación, se verá si se declara o no nuevamente la emergencia agropecuaria. ¿Cómo afecta el hecho de que estemos eventualmente en la tercera medida de este tipo en cuanto al tipo de soluciones o de paliativos que se le pueden dar? Porque me imagino que no es lo primero cuando recibís el préstamo el primer año, que cuando te toca por tercer año recibir un préstamo el margen de acción se va acotando, tanto para el gobierno como para los productores. Sí, el efecto primero en los propios campos, que es acumulativo, digamos. Tenemos tres años secas y aparte, o tres años de déficit hídrico, de falta de agua, eso genera un efecto de acumulación. En este año, por ejemplo, este déficit hídrico, entramos en primavera con falta de agua. Y la primavera, que es la estación que todo florece, es la estación donde más pasto se produce, donde se producen las reservas para los tambos, donde obviamente se concretan los rendimientos de los cultivos de invierno, los trigos, la cebada, las colzas amarillas que vemos en el campo. Por lo tanto, digamos, entramos en una situación quizás un poquitito más compleja que el año pasado. Entramos en primavera con falta de agua. ¿Y cuál es el efecto? Entonces, hay un efecto acumulativo. Segundo es que cuando se generan los instrumentos para dar asistencia a los productores, obviamente uno de los elementos que está arriba de la mesa son los antecedentes. Por ejemplo, las líneas de crédito que hemos generado, no las hemos, digamos, hecho chocar entre una crisis y la otra. La hemos pateado para adelante y el Ministerio ha puesto arriba de la mesa todo ese costo financiero para patearlo arriba de la mesa. Eso, digamos, generar una medida que en definitiva termine estrencando los productores, no es una medida. Por lo tanto, esos elementos son los que están arriba de la mesa en el marco de esta comisión de emergencia. En donde se discuten todas las medidas que podemos tomar que tienen que ser funcionales a la situación de los productores, si no, no sería medida. Leo, está venido a preguntar el pronóstico. Sí, ¿cuáles serán los pronósticos para los días que vienen? Oía recién, por ejemplo, al venir, que en el estado de Paraná, en el sur de Brasil, ha habido unas lluvias terribles, con muertos, con autos arrastrados. Yo veo más los pronósticos que en mi WhatsApp ya a esta altura. Imagino. A ver, están planificadas algunas lluvias para estos días, sobre todo más para el norte y este del país. La zona sur todavía tenemos alguna falta de agua. Tenemos que transitar estos días para ver. No se prevén lluvias de gran envergadura. Este fenómeno de la niña también, todos los estudios indican que va a ser una niña hasta fin de año. En enero se podría llegar a normalizar un poco la situación, lo cual sería muy bueno. Y la previsión respecto a la producción es, por lo pronto a nivel internacional, es que los precios de los commodities vayan bajando, ¿no? O sea, esta línea de precios elevados que tuvimos en el último tiempo va cambiando. Los precios ya bajaron de diferentes productos. La carne bajó, la soja bajó, el trigo bajó. Yo creo que, a ver, generar las acciones que podamos hacer desde el gobierno o las acciones que hacen los productores en virtud de la altísima variabilidad de los precios, ese no es un camino indicado para estructural. Acá me parece que hay tres o cuatro cosas que hay que entender para adelante. Primero, que producir alimentos siempre es parte de la solución y no es parte del problema. Y el Uruguay produce alimentos. Segundo, de que los alimentos o todo lo que es la producción vinculada al sector agropecuario, para sacarlo del tema alimento, cada vez es más demandada porque si lo hacemos con las condiciones de sostenibilidad, cada vez la gente la prefiere. La lana es un ejemplo que es muy concreto. Tenemos los sintéticos que contaminan los océanos o tenemos la lana, que en definitiva es una fibra, con numerosas bondades y todavía ambientalmente adecuada a lo que tenemos que hacer. Entonces, producir alimentos siempre es solución, producirlo de una manera que la gente quiera también nos pone en el buen camino. Y lo tercero es que el Uruguay, digamos, ha desarrollado un conjunto de instrumentos, las líneas de crédito, los fondos de emergencia y demás, que nos permite de alguna manera tener una red de contención que nunca va a ser lo suficiente cuando se dan situaciones extremas, pero que nos da una red de contención para que los productores se mantengan para adelante. Muy bien. Bien, Juan Ignacio Bufa, subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca. Muchas gracias por esto. No, gracias a usted y como siempre las ordenes. Muchas gracias. Nosotros ahora vamos a...